Hola, bienvenidos una vez más aquí a su programa favorito de arte y manualidades. Soy Diana Rodríguez y como siempre les doy la bienvenida a este su programa. Hoy un saludo muy especial a parte de mi querida Colombia que nos tiene en una alta sintonía como siempre. También le voy a dar un saludo muy especial en esta ocasión a Nicaragua. Así que hoy va nuestro programa dedicado para todos esos televidentes que nos ven desde allá. Un saludo muy especial a la señora Flor Alba que siempre nos manda sus mensajes y sus agradecimientos por tener este programa donde ella aprende cada día un poco más. Así que de la mano de ustedes, de su compañía y de sus agradecimientos que son para nosotros un gran aliciente y que al final es lo que nos hace hacer este programa tan especial para ustedes. Un abrazo para todos y hoy les voy contando. Vamos a dejar mis apuntes y nos vamos para nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar técnica de pinceladas. Es una técnica que se ha robado el corazón de todos ustedes que ustedes han querido aprender y que quieren seguir viendo aquí en Arte en Casa. Los invito a ver nuestra lista de materiales y ya nos vemos en nuestra mesa de trabajo. Acrílicos de colores, pinceles planos, hojas blancas, paletas, agua, toallas de papel. Bueno y ya usted tuvo el tiempo suficiente para poder tomar nuestra lista de materiales. El día de hoy es muy corta pero usted la va a saber aprovechar al máximo. Aquí tenemos ya nuestra mesa de trabajo dispuesta para poder empezar esta nueva clase de pinceladas. Pero antes de eso vamos a darle nuestras redes sociales para que usted ya que tiene ahí a la mano nuestra libreta de Arte en Casa así como yo pueda estar en contacto con nosotros siempre. Recuerde que usted nos puede encontrar en Facebook como Arte en Casa así de sencillo. Usted puede estar en contacto con nosotros y nuestro correo electrónico lo mejor de Arte en Casa arroba gmail.com Mis redes sociales usted me puede encontrar en Facebook como Diana Rodríguez Castillo y también usted si desea seguirme usted puede hacerlo a través de Instagram en arroba dianarodríguez.tv Así que ya tiene nuestras redes sociales y nos encontramos dispuestos a empezar nuestra clase de hoy. Así que vamos a empezar hoy nuestros trazos. Vamos a trabajar unos trazos libres de hojas y vamos a trabajar unas flores que posiblemente no sé si en todas las localidades, en todas las ciudades y en los países donde estamos conectados usted de pronto la conozca con ese nombre. Aquí en Colombia, en nuestro país, se llaman Hortenses. Así que vamos a trabajarla y si usted en su país de pronto no la conoce con este nombre cuando la vea aquí pintada tal vez la va a reconocer y espero que nos cuente cómo se llama en su ciudad. Así que vamos a tomar nuestros pinceles y vamos a iniciar nuestra clase. Vamos a aumentar nuestro pincel y vamos a secar el exceso de agua. Vamos a cargar con verdes, verde claro, verde oscuro y vamos a nuestra paleta de descargue. Vamos a descargar acá suavemente. Vamos a descargar acá suavemente. Cuando ya tenemos bien cargado nuestro pincel y bien humectado, vamos a nuestra hoja de trabajo. Vamos a hacer unos ejercicios básicos para poder empezar a adiestrar y a soltar la mano. Antes de hacer nuestras composiciones, vamos a hacer trazos de hojas simples, abrimos, recojo y paso. Cargamos nuevamente. Apoyo. Coloco mi pincel recto, abro, corro, giro y recojo. Este es un trazo básico de pinceladas para hacer hojas de follaje para cualquier composición. Volvemos a nuestro sitio y vamos a hacer un nuevo trazo y vamos a ir aumentando nuestras composiciones. ¿Cómo puedo hacerlo? Voy a hacer varias hojas dentro de un mismo tallo. Voy uniendo y voy haciendo una composición diferente de hojas. Voy a hacerlas más abiertas. Aquí podemos hacer una masa alargada. Y ustedes van viendo cómo se va haciendo una composición de hojas de follaje. Entonces, vamos a cargar aquí nuevamente nuestro pincel. Ahora, vamos a trabajar también trazos que son muy importantes, como cuando estamos en el colegio y nos colocan planas para poder adiestrar nuestra mano. Vamos a hacer estos trazos que, aunque parecen simples, nos van a ayudar muchísimo en el trabajo de pinceladas. Vamos a hacer líneas rectas. Note usted que yo simplemente toco las cerdas del pincel sobre mi hoja. Yo no voy a hacer esto. No, esto no es lo que queremos. Vamos a trabajar todas nuestras cerdas sobre el pincel. Y vamos a hacer trazos de esta manera hacia todos los lados. Vamos a trabajar en diagonal. Y también lo vamos a trabajar hacia el otro costado. Si usted ejerce presión sobre el pincel mientras está haciendo este trazo, entonces usted ahí es donde va a manejar el grosor. Estas líneas nos ayudan para que en aprestamiento nos ayuda para poder hacer la terminación, cuando vamos haciendo la hoja, de los tallos. Si, qué tan gruesos o qué tan delgados los necesitamos de acuerdo a la composición que estemos realizando en ese momento. Vamos a cargar un poco más de verde. Vamos a hacer composiciones. Y ahora estos mismos trazos que hemos hecho a este lado, los vamos a hacer en otra hoja. Vamos a incluir los dos trazos. Entonces, paro, abro, corro, recojo y quedo en línea recta. Estos trazos son los que son importantes y que usted debe aprender a manejar. Así que lo invito a que usted ponga en práctica estos ejercicios que le estoy enseñando el día de hoy para que pueda realizar sus pinceladas perfectamente y muy fácil. Vamos a ir dejando acá nuestras hojas para que ustedes las puedan ir viendo. Y vamos a empezar a trabajar unas flores, los pétalos de las flores. Esta es una flor que su característica es que son muchos pétalos uno sobre otro. Es una flor redonda por lo general y va confeccionada, va creada por muchos pétalos de colores. Vamos a descargar, en este caso, un crema y un violeta. Vamos a descargar. Por lo general estas flores van en tonos azules, violetas, amarillos y morados. ¿Cómo van a ser nuestros pétalos? Entonces van a ser de esta forma. Presten mucha atención para que no lo pierdan. Vamos a parar nuestro pincel diagonalmente. Abro, giro, recojo, punta y vuelvo al mismo sitio. Este va a ser uno de los pétalos que vamos a trabajar fácil, ¿verdad? Muy bonitos de hacer y muy fáciles. Estoy segura que usted va a ser capaz de realizar estas pinceladas y muchas otras flores que aquí les vamos a ir enseñando. Vamos a cargar nuevamente. Vamos a añadir a la parte del crema un poco de blanco. Y vamos a hacer otro trazo. Este lo vamos a hacer al contrario. Vamos a hacer el tono morado hacia afuera y el blanco hacia adentro. Para que usted pueda apreciar la diferencia de tonalidades. Mira qué bonito es el color. Bello, ¿cierto? Esto es lo que queremos. Un degradé espectacular. Pero si usted desea adquirir más conocimiento, inscribirse en los talleres y cursos permanentes que se ofrecen en la Academia Arte y Detalles, usted se puede comunicar a los números de contacto. 316-305-4323. O aquí en la ciudad de Bogotá, usted también se puede comunicar al 758-4094. Y recuerde que en Facebook usted encuentra la Academia como Arte y Detalles de Ana Rodríguez. Así que ahí está la invitación para que usted se anime a realizar este tipo de cursos, seminarios. O si usted se encuentra fuera de nuestro país o fuera. Usted también puede solicitar los kits donde van los padres. Son de ustedes de la comunidad de su hogar. Puede ir aprendiendo. Vamos a trabajar un poco más los pétalos. Vamos a irlos complementando. Vamos a hacer una triple carga. Y vamos a cargar un poco más de blanco en el crema. Vamos a volver a hacer nuestro trazo. Aquí ustedes lo pueden hacer en punta. O también en ocasiones usted los puede trabajar más redondos. ¿Cómo los vamos a trabajar más redondos? De la siguiente forma. Entonces aquí lo vamos a hacer. Colocamos diagonal. Abro. Simplemente hago una punta pequeña y me devuelvo. Como usted lo ve, este es un pétalo un poco más corto, más pequeño. Porque no tiene esa punta tan elevada como el anterior. Entonces con este pétalo usted puede formar la ortencia. ¿Cómo vamos a hacer la composición de esta ortencia? Hay varias formas de hacerlo. Hoy vamos a ver una de ellas. Y vamos a ver. Esta, cada florecita de la ortencia trae cuatro pétalos. ¿Cómo los vamos a unir? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Un pétalo, punta, recojo, me devuelvo y levanto. Vamos a cargar blanco. Crema. Un poco más de blanco. Un poco de agua. Y vamos a unir pétalo por pétalo. Acá yo puedo pasar por encima del otro pétalo, recojo y así vamos a unir de nuestros pétalos. Como usted ve, estamos haciendo la composición de una sola flor. Y esta flor está compuesta por muchas flores pequeñas de cuatro pétalos. Entonces eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a hacer el siguiente. Vamos. Abro, saco punta, me devuelvo y recojo. Acá los estoy haciendo un poco grandes para que usted los pueda observar en detalle. Y vamos con nuestro último pétalo. Abro, saco punta, me devuelvo y recojo. Miren ustedes cómo ha quedado nuestra primera flor en nuestras lecciones de aprestamiento. Así que por el momento yo los invito a una cortísima pausa y ya volvemos aquí porque usted tiene que ver cómo vamos a hacer esta composición el día de hoy. Bueno, ya estamos de regreso después de esta cortísima pausa y vamos ahora a iniciar con nuestra composición de nuestra flor del día de hoy. Y nuestra lección, hoy vamos a hacer una linda hortensia. Así que usted va a seguir el paso a paso muy detalladamente para que la pueda hacer. Ven y vamos a hacer. Vamos a hacer inicialmente nuestros follajes como siempre para poder indicar hacia dónde va a ir nuestra composición. Eso es fundamental cuando usted vaya a hacer la creación en sus composiciones. Vamos a tomar verde, claro y oscuro para crear contrastes. Podemos al verde añadirle un poco de crema para aclararlo y vamos a empezar a humectar un poco. Recuerden que cuando vamos a hacer nuestras hojas siempre vamos a aumentar muy bien. Vamos a hacer unos trazos aquí y vamos a dirigir nuestro follaje de esta forma, un follaje inicial. Vamos a hacer acá. Vamos a hacer ahora otro tipo de hoja para que vaya acompañando nuestras flores. En la hortensia por lo general las hojas son muy grandes, entonces vamos a humectar muy bien el pincel para que nos alcance. Vamos a hacer una hoja grande. Muy humectado este pincel. Para que puedan ustedes trabajarlo y les alcance para hacer todo el trazo que deben cubrir. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a hacer con un pincel más pequeño, vamos a empezar a hacer los trazos de nuestras flores. Como son nuestras flores ya vimos la composición, pero son muchas florecitas pequeñas. Vamos a cargar crema y morada. Vamos a hacer un pincel más pequeño, vamos a hacer un pincel más pequeño, vamos a hacer un pincel más pequeño. Vamos a hacer un pincel más pequeño. Un pincel más pequeño. Un poco de blanco. Un poco de agua. Y vamos a iniciar esta bella composición. Vamos a iniciar con trazos primero, indistintamente. morado, blanco y crema y vamos a ir llenando vamos a ir a hacerlos hacia todos los lados creando una composición en forma redonda vamos a ir llenando poco a poco vamos a ir cargando ellas por lo general son flores grandes vamos en todas las direcciones porque esta va a ser la parte del fondo de la parte que vemos por la parte de abajo de la flor estamos haciendo una composición de abajo hacia arriba exactamente de esta forma que tan grandes ellas son bastante grandes tienen un tamaño considerable vamos a hacer unas medianas vamos a amortar un poco y vamos agrandando nuestra composición cuando nosotros ya tenemos un poco ya formado el fondo del follaje es nuestra flor vamos a empezar sobre él a construir las flores que están más arriba las que van quedando en primer plano estas son las del fondo las que nos van llenando por eso no están tan definidas ahora sí vamos a empezar a darles más forma poco a poco hasta que lleguemos a las del primer plano vamos a ir haciendo aquí unas llamas definidas hacia los extremos de esta forma vamos haciendo los contornos crema, blanco y morado vamos a ir trabajándolos inestintamente esta es una técnica muy bonita que usted puede trabajar en casa que la puede trabajar en familia y recuerde que si usted está interesado en nuestros cursos usted se puede comunicar muy fácilmente a nuestros números de contacto 316, 305, 4323 o al 758, 4094 acá en la ciudad de Bogotá así vamos haciendo y ahora sí vamos a empezar con nuestras flores que vamos a construir en primer plano vamos trabajando ahora sí poco a poco con más detalle uno a uno unos más grandes otros más pequeños y vamos haciendo ya nuestra composición de cuatro pétalos por flor ya usted puede también ir mezclando colores ir cambiando el claro, el oscuro y vamos a ir trabajando todos nuestros pétalos vamos a ir trabajando aquí otra flor recuerde muy importante cuatro pétalos por flor exactamente de esta forma ahí usted ya va identificando cada flor vamos a humectar un poco y vamos trabajando aquí vamos a limpiar un poco el pincel y vamos a volver a tomar bueno vamos aquí a trabajar en estos costados donde vamos a ir llenando nuestros espacios nuestros espacios porque ya tiene muchas flores vamos colocando más morado yo estoy segura que ustedes ya están identificando cuál es esta flor en su localidad yo sé que muchos la han visto tal vez con otros nombres pero ya la vamos identificando cada uno vamos a colocar un poco más de agua y vamos cargando poco a poco más crema, más morado y esto es una secuencia simplemente vamos a hacer cada vez más más flores de estas aquí puedo hacer una acá le puedo hacer otra encima y vamos complementando nuestro diseño así ¿te parece bonita? así entonces usted también la va a construir así perfecto bueno yo le voy a dar un saludo mientras yo sigo aquí trabajando mi flor le voy a dar un saludo muy especial al señor Eduardo que nos ve también desde la ciudad de Ecuador es un fiel televidente él y su esposa no se pierden ninguno de nuestros programas entonces un abrazo para él y muchas gracias por estar siempre aquí acompañándonos en Arte en Casa mira ya como van quedando nuestras flores en primer plano y va dando una forma muy bonita hay unas más grandes hay azules hay unos azules preciosos hay en estos tonos magenta violetas y vamos haciendo pétalos vamos haciendo unos morados aquí yo voy a limpiar un poco porque ya está un poco sobrecargado mi pincel y empieza a contaminar nuestras redes sociales en Arte en Casa no las pueden olvidar Arte en Casa así de fácil usted los puede encontrar en Facebook y también nuestro correo electrónico lo mejor de Arte en Casa arroba gmail.com ahí usted puede dejar cualquier clase de comentarios y también si nos quiere dejar alguna tarea y en mi Facebook usted me puede encontrar como Diana Rodríguez Castillo y también si desea seguirme en Instagram me encuentra como arroba dianarodríguez.tv vamos a ir ya terminando esta flor vamos a ir complementando ya los últimos pétalos de esta forma vamos humectando recuerden que siempre hay que humectar nuestro pincel vamos a ir tomando así vamos haciendo la construcción de nuestras flores una a una ¿te gusta? a mí también me encanta es un arte muy relajante apasionante y con el que podemos crear muchísimas obras de arte y créame que son un arte en el que uno puede crear absolutamente lo que quiere no solamente podemos pintar flores podemos también pintar aves podemos también hacer frutas verduras entonces es una técnica que es muy versátil y que si también manejas óleo también lo puedes manejar muy bien así que déjate sorprender con lo que puedes crear en pinceladas y sigamos trabajando y creando poco a poco vamos a ir terminando nuestra flor así yo voy a ir aquí complementando mis hojas voy a volver a cargar un poco de verde claro y verde oscuro un poco de crema y blanco un poco de agua y vamos ahora sí a ir complementando aquí vamos a ir integrando y vamos a ir haciendo nuestra composición un poco más real vamos ahora cuando ya tenemos nuestra flor de hortensia esto ya puede hacer una composición con más flores con más hojas entonces si de pronto usted no tiene un pinta puntos o no tiene de pronto un pincel delgado para hacer puntos no nos vamos a desesperar vamos a terminar esta tarea y con qué con un tip muy fácil muy sencillo con la punta del cabo de nuestro pincel vamos a tomar un poco en este caso digamos que puede ser de blanco y vamos a hacer unos pequeños centros unos pequeños centros en nuestras flores y vamos a hacer Gracias. Gracias. Gracias.